Con la finalidad de que continúe de una manera adecuada e ininterrumpida la atención para habitantes y pacientes del Hospital Nacional de Chimaltenango y que tanto el personal médico como los usuarios cuenten con la debida protección y dotación de insumos en el marco de la atención a la crisis provocada por el COVID-19, el viceministro de hospitales, Dr. Germán Schell, realizó una supervisión a ese centro asistencial. En el recorrido constató las medidas preventivas de sanitización y control que el equipo médico ha implementado en el lugar desde el ingreso, como la toma de temperatura, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Maternidad, emergencia, rayos X, cocina, lavandería y quirófanos cuentan con las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud del personal y de los pacientes. El área de atención a pacientes COVID-19 se encuentra en funcionamiento con el personal debidamente protegido. Cuenta con lugares específicos para toma de muestra, aislamiento, quirófano para maternidad, entre otras, y con los protocolos establecidos para referir a pacientes a los lugares definidos para su atención. El de las necesidades problemáticas que enfrentan y las necesidades que atraviesan con la finalidad de que todos los equipos sean fortalecidos a nivel nacional para seguir apoyando a la población.